Hola amigos, buenas tardes, aquí me encuentro en este mercado donde voy a comprarle un ramo de rosas a mi esposa. A ver ustedes qué opinan, cuál le llevo, chico, grande o vamos a ver aquí, vamos a ver los ramos, buenas tardes, perdón, vengo grabando, no hay problema, ok, como ven aquí vamos a comprarle un ramo de rosas a mi esposa, están aquí, miren, vamos a ver cuál, cuál de todas me llevo, a ver ustedes qué dicen, ahí para los amigos que nos ven, YouTube, Facebook, todos lados, conocen en vivo y todo el rollo, aquí pueden venir cuando les guste a comprar rosas o algo, un evento, lo que sea, miren, aquí nos encontramos con el amigo, este amigo es el que nos da las rosas a buen precio, así que, aquí está, para cualquier arreglo de rosas o lo que sea, para poner ales, para toda clase de eventos, aquí lo encuentran, y yo aquí me voy a llevar ahorita un ramo de arroz, una de estos, a ver, qué opinan, qué dicen ustedes, vamos a ver, a ver amigo, a cómo te lleven los ramos, a ver, a cómo te lleven los ramos, a cómo es que estén en 250, hasta 200, te lo dejo para que te lo lleven, ya vieron amigo, aquí, el amigo le da unas rebajos a todos, ya, y este, igual mismo precio, a cualquiera mismo precio, 200 pesos, está bien barato, está muy barato, es diferente este y el otro si es diferente entonces me voy a llevar me gustaría y esta pero que tenga un girasol crees que me lo puedas poner entonces nos vamos a llevar este ramo con un girasol porque el girasol le da muy buen toque y así yo quiero que se vea bonito bueno amigos dame esta vamos a ver para sorprenderle a mi esposa ahorita lo mande que fuera a comprar algo dijo que iba a ir a comprar una comida china yo le dije dame tiempo un ratito voy a comprar algo acabo de ir a comprar unas cosas a Liverpool también para ella pero me falta comprar la bolsa para echarle el regalo y sorprenderle con el ramo de rosas ese es el detalle y así que ustedes van a ver ahorita ahorita va a preparar el regalo y con el ramo de rosas que está aquí aquí le voy a comprar un ramo ahorita ahorita y van a ver ahí está y ahorita en un momento más le se le hacemos entrega amigos cambié de opinión y mejor a mi me gustó más este se ve más bonito más grande está más deschulada que se ve es muy bonito y yo creo que mejor me voy a llevar eso está muy bonito ese ramo ahorita vamos a ver cómo lo vamos a sorprender la mandé a comprar comida china y le dije ahorita regreso me pierdo y ahorita vamos a ver lo demás bueno amigos como le venía diciendo aquí de la bolsa que traía ya le echamos aquí en la bolsa de regalo y aquí de este lado traemos los ramos ahí están los ramos y aquí el amigo me ayudó para ponerlos adentro estamos ahí a ver dónde lo encontramos para darle la entrega y darle la sorpresa así que seguimos con este video vamos a ver dónde lo encontramos bueno amigos ya casi llegamos ya estamos cerca de aquí de donde lo voy a encontrar traigo el ramo lo ven y se ve bonito se ve feo cómo se ve creo que se ve bien ahorita vamos a ver se fue a comprar algo de comida aquí ahorita vamos a verla ahorita la voy a encontrar de qué lado le dije que ahí me esperara y que iba a comprar algo pero ella no sabe nada que le iba a llevar así que ahorita lo voy a encontrar ahí cerquitas ya de aquí para allá ya está como a cuatro o cinco minutitos o menos vamos a ver ok amigos ya casi estamos llegando y aquí ya está bien cerca es por ahí por aquí a este lado miren como ustedes lo ven es por ahí de aquel lado de ahí es donde va a estar y ahorita le vamos a hacer la entrega del ramo para que ustedes vean a ver que va a ser la reacción y vámonos para que vean este video ya me cansé yo lo puse aquí porque está pesado pesa mucho y vamos a ver ustedes van a ser los testigos de esta entrega miren ya casi llego ya está cerca vamos a ver ya la vi ahí está sentada y vamos a ver cuál es su reacción y vamos a ver como ustedes vieron este lo vengo haciendo desde el otro día desde ayer era el mero día pero como ayer no pude ayer trabajé hasta hoy me di el chance de ir y como ven ya casi llego ya llego porque ya me cansé ya me cansé mucho está muy cansado de este jale y aquí la tienda hola vamos a hacer la entrega aquí está de las cosas feliz día de la comunidad ahí está la entrega gorda vieron que hace rato lo llevé a comer y todo el rollo ahorita la mandé a comprar comida y aquí está en el restaurante chino y aquí tienes el otro regalo vieron que aquí la mandé a hacer el regalo y así que este es su regalo no lo va a poder agarrar porque yo me cansé mucho en venir caminando con esa rama gracias rama tenemos mesa pequeña ahí lo ven ahí está por el día de tu cumpleaños tarde pero seguro esperamos y ahí lo vieron ahí lo ven amigos ahí está lo prometido es deuda yo les dije que iba a hacer un detalle y todavía falta aquí está el regalo está el regalo y eso ya lo me imagino que lo voy a abrir ya en la casa ya que está allá y por acá cortamos el video y de todos los amigos que nos ven de todos lados ánimo copa y suscríbanse no olviden ahí seguimos llevando más contenido y todo así que estamos en un restaurante aquí los que ya han tenido por acá ya saben dónde es y aquí estamos aquí ya está restaurante vamos a ordenar para llevar porque hay mucha gente adentro y aquí se espera uno mucho tiempo mejor preferimos llevarlo así que copas saludos y hasta luego nos estamos viendo más